Me pasé barriendo banquetas todo el día, o sea, que si cobro un peso por cada banqueta y fueron 20 banquetas, entonces son 20 pesos. Y si me compré estos chicles y me costaron 5, me quedaron 15. Y que hice con los 15 me compré una torta de jamón, pero sin crema y sin queso, con aguacatito, con chilito. ¿A poco no se les dio una tortita de jamón? Ah, pues son mis favoritas. Donde hay torta de jamón, hay chavo de anoche, donde hay chavo de anoche y torta de jamón. Y así sucesivamente. Y le... ¡Ay! Ay, Dios, me dio un calambre. Vea el calambrólogo. ¡Ay, va a ser ejercicio! ¡Ay! Hermanita, ¿sabe qué estoy haciendo? Me estoy refrescando el cuello. Es que en la mañana, en la mañana me apité porque tenía barbas del señor barriga. Y me apité para venir bien al lado con ustedes. Esto, ¿qué creen que es? ¿Qué creen que es esto, hermanita? ¿Qué creen que es? Miren, ¿tiene sangre? Es un dedo falso. ¿Por qué es falso? Porque, fíjese, se ve que tiene sangre. No se deja agrar, es celoso. Pero bueno, hay más. Ahora, continuamos con el show de ventriloquía. Vamos a ver. Nos ponemos el burrito.